Música ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim y vean que acabo de comenzar y vi a esta mujer corriendo La vi corriendo como loca, horitita Y bueno, no me había quedado aquí, no sé por qué, igual me dejó hasta acá Déjenme ver si puedo ya utilizar estas cosas, hasta que no les sé, arco nórdico Y mi tarra, porque el hijo no usó todo para mejorar Son las únicas cosas que puedo mejorar Miren, vamos a mejorar el arco nórdico, yo creo ¿No? ¿Qué es mejor esto? Claro Pues ya, lo mejore a lo que se pudo No hay nada más Déjenme ver si puedo hacer lo de los cueroles Sí ¿Saben qué? Me voy a meter otra vez a la pinche posada, a ver si no se me vuelve a poner loco el wey ese Lo metí todo en la mano Lo traigo la mamada esa de orca Déjenme ver si ya está el vendedor Porque si está el vendedor ¿En serio ella es la vendedora? Espero que te quedes un poco, desde luego nos vendría bien Pobre Rogi Si tienes bebida para el sediento, comida para el hambriento O al revés Se llama Hidra ¿Qué pedo con su nombre? Oh, ¿qué es eso? Pollo de canela Oh, se ve rico Filete de pan Pastel de manzana ¡Órale! Tienen cosas bien locas Ingredientes No, vamos a venderle algo Quiere aguamiel, ¿no? Se ve esa vino Ingredientes Listo Pues nada, venga De acuerdo Pusieron el subtítulo nada más Pues quién sabe O sea, el Rogi O ese Robi O como se llame Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Cuál wey con el que hablamos del aguamiel? No, ya ni estoy seguro, ¿eh? Chinga Ah Vamos a hacer un par de cosas Antes de continuar con las funciones normales Quiero ver aquí ¿Qué pedo? ¿Qué podemos encontrar? De minerales No se me hace que hay pedo No, aquí no hay pedo La otra vez sí los maté Y tuve un desmadre de aquellos Ok, sí Por favor Que alguien haga algo Te muero Ay, ¿qué le hice? Oh, toma Oh ¿Qué tanto Oye en la... Tirando Hay que andarse con ojo Con las fugas de vapor Como siempre ¿Qué pedo con... Con esos güeyes Que me atacan a lo loco? Oh, miren Nah, no es la misma Chale Bueno, pues a darle Carnales Se me ponen bien locos Güey No entiendo Hay unos que me atacan Y unos que no No entiendo ¿Qué pasa? Se me hace que llegando a Ventalia Me van a poner una potisa O me van a... Encerrar No sé qué sea Uy Hola Mi padre dirige esta ciudad Y te meterás en un buen lío Si me buscas las cosquillas Ok, pues no No estoy buscando nada Si me buscas las cosquillas O las costillas Ya vieron al pinche muerto ¿Visitante? Nada te obliga a pararte en Arboleda de Cainz Oye su cara ¿Qué haces en Arboleda de Cainz? ¿Puedo enseñarme magia de alteración? ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? Aquí no Eso seguro Si quieres aprender Únete al colegio de Ibernalia Ellos se encargan de eso Oh Por supuesto Que puedo compartir contigo Un poco de lo que sé ¿Meta? Alteración Instructor Experto Practicas Coste No mames Pero es que es instructor experto Güey Ush Es bueno si intentarlo Oh O sea no me haces así Dos Tres Cuatro Cinco Y ya no No se puede más Ya no se puede más ¿Te gusta curiosear, eh? Yo fui maga en Morrowind Ofrezco mi talento a los locales Y los ayudo a mantener la seguridad en los túneles Por azura Si que hace calor aquí Uso sales de escarcha para una poción que permite soportar el calor Pero se me han acabado Puedo buscarte esas sales de escarcha Lame no Ush Si quieres meterte en problemas adelante Supongo que podré ofrecerte formación en magia de alteración gratis cuando regreses Uoh Órale Pero me traes en problemas con qué Escarcha de Rayena Ah ¿Y saben qué? Es la esa vieja que maté de hielo Pinche desmadre Oh aquí está el rookie Anenaza Anenaza, eh Ay wey Si, he viajado bastante Pero siempre acabo regresando a Arboleda de Cáceres Oh una poción Fue uno de los primeros en establecerse aquí Reza la leyenda que Lene Uno de mis antepasados Descubrió las minas cuando buscaba una cueva oscura en la que hacer sus necesidades Demasiada muy bien Por supuesto hay otra historia que cuenta que Lene perdió el escudo de la familia en otra cueva Así que depende de qué historia se crea uno El escudo de tus ansiosos está Puta madre A buscar un pinche escudo Al menos eso decía mi abuelo Me juró que esa versión de la leyenda era cierta Y hasta llegó a dar con la cueva Con la que se topó el viejo Lene Eh Si lo encuentras por mí Podría enseñarte algunos de los lances de combate predilectos del clan Todos son técnicas de lucha con escudo Orale Ojalá esa historia sobre el escudo de Lene Ah puedo agarrarlo no hay pedo No mames No mames ¿Se va a poner loco? Ah no No sé que se iba a poner acá hardcore el tipo ese No hay nada Orale y aquí que pedo ¿Puedo agarrar hasta la pinche escoba? Chopazos Ahí va alguien ¿Qué es esto? ¡Malaquita! ¡Qué! A chingarnos todos los minerales que se puedan banda Todos Yo quiero mi pinche Híjole Yo quiero mi armadura de cristal Güey Ha de estar bien mamona No es la mejor Pero para mí que es la más bonita que hay ¿Eh? Oh no hay más Nada más de esto ¿Pero qué? Parol Parol un varo No manches Me pica bien cagado Como que es con hueva No sé Y necesito checar mi inventario Porque si traigo muchas cosas No hay más banda No hay más banda No hay más abajo ¿Qué pedo? O sea aquí no hay nada No hay más ¿Quitará nada más la que está picando ahí? ¿O la de la izquierda también la quita? Porque no sé Amatista Ah si la quita toda Orale Escucha cómo están minando ¿No? Mineral de malaquita A ver qué más nos da Más malaquita ya Sí Está bueno ¿Quién está cantando? Escuchen la música Es como si estuviera yo peleando No sé qué pedo Orale Has venido a trabajar Coge un hacha Y tráeme toda la leña Que puedas cortar No te van bien las cosas Pusimos en marcha El aserradero Antes de enterarnos De que el grupo grande De árboles de la colina Era sagrado Ahora no podemos talarlos Ni tampoco podemos permitirnos Comprar un aserradero En otro lugar Por eso tenemos que ir Aprovechando lo que encontramos Por la tundra Oh De acuerdo Oh aquí más ¿Quién ahí va? Fíjense que loco está Este pedo Granate añadido Orale Amatista perfecta Orale Mineral agotado Pues estoy corriendo Normal y chido No hay más minerales ¿Tú quieres volver A hacerme daño ¿Verdad? Aléjate de mí Daño ¿Qué pedo? ¿No es la que mate? No ¿Verdad? Güey Pate algo Y se escuchó como que No sé Algo raro ¿Ve? Se está quedó viendo Esa No Ahí está la que mate Este puto Se pone bien mamón Súbete Pinche madre Ya somos 12 Casi 13 Vandero Chido Híjole Quisiera robármelo No tengo la madre Esa para robar Uy Quisiera robármelo Al chile Varios Oh ya tengo Destan Chido Y un chingo Peso 1 Valor 100 Güey Ahora necesito Una forja Para ver si puedo Hacer una espada De este pedo Déjenme checar 277 300 Y tantos Tengo llaves De putilugares Que no sé Ni qué pedo Eh Ah es para allá Esa madre No tienen forja Yo que sepa Tiene la ventalia Banda La ventalia Banda ¿Qué es ahí? ¿O es acá Ay pendejo Pues Ah es acá Güey A ver Sí Es para allá Vamos a ventalia Espanto Pinche Estupidez Esa Uy Qué pedo Ahí Si ven Si ven Que carga Medio lento Porque es porque Ya ni en medium Lo estoy jugando Lo estoy jugando En super bajo Para que pueda Renderizar bien Al rato Los videos ¿Vale? ¿Qué? Sin focarpio ¿Sabes qué madre? ¿Por aquí será la entrada? Oh mira No hay un güey Un lundil Oh perdóname ¿Me he cruzado en tu camino? No te preocupes los dragones ¿Puedo comprar un caballo? Ay güey Vende caballos A veces la diferencia Entre la vida y la muerte Es una altura rápida ¿Eh? Me aconsejo No se es mamón Has cometido crímenes Contra Skyrim Y su pueblo ¿Qué tienes que alegar En tu defensa? Oh shit Es que no traigo Su Mismo Atuendo Me habéis pillado Yo os pagaré Ay no manches La multa 3.210 de oro Me rindo Llévame a la cárcel Antes morir No Güey ¿Qué voy a hacer? Tengo 5.000 No me va a quedar nada de varo Supongo que eres más inteligente De lo que pareces ¿Qué? La mayoría de los cárceles Te permiten cumplir Tu condena Durmiendo en la cama De tu celda También puedes intentar Estapar Podrás encontrar tu equipo En un cofre De efectos De efectos personales En un lugar No Güey Que mamada O sea ¿Me quitaron todo? Que su puta madre Me quitaron Todo Güey Y si me trata de escapar Tengo una sola puta Ganzúa No mames Bueno 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 lo voy a intentar No Ya chingó Mi madre Allí viene un pinche estúpido Una estúpida Güey Que poca madre Y pierdo todas mis cosas Si Quiero cumplir mi condena Pierdo todas mis cosas No me la creo Banda No me la creo Para nada Güey Ay no manches Traía un chingo De cosas bien padres Güey Que pedo ¿A poco comienzas Desde el principio Sin nada? Me miento Si no Por los pecados Sin nada Se me me da Tanto Es La maldad oscura Por favor Por favor Ay gracias A Dios Güey No perdí nada Más que oro ¿No? No ni oro Chido Armas Atuendo A ver A ver A ver A ver Ay yo decía Vengo desnuda No Miren que bonito Collar La neta Bonitas pubis No mames Tres mil Y tantas mamadas Palacio de desnuda Descubrimiento Órale Güey Está bien acá ¿No? ¿En serio ¿En serio es todo lo que hay? Hola ¿Te has enterado? Ha habido otro ataque de dragones Esta vez le ha tocado a Arboleta No lo maté No lo maté Pendejo No mames No es en la lenta A ver Vamos por acá A ver ¿Qué hay? Órale ¿Qué chingados es eso? Todos saben que ese crío Aretino Está haciendo un ritual Con la intención de invocar A la hermandad oscura ¿Quién le va a detener? ¿Yo? No pienso meterle en ese bien ¿Quién? ¿Brunwald? No hay gloria alguna No es más que algo Que les dicen a los soldados Para que arriesguen Ah, su armadura está padrísima Esa sí está bien nórdica Su armadura ¿De aquí qué pedo? Pensaba que el barrio gris Sería un lugar seguro Para los míos Me equivoqué ¿No has pensado alguna vez En irte de Morrowind? No pasa un solo día En que no piensen Volver al antiguo hogar De mi pueblo Aún así A pesar del injusto tratamiento Que recibimos De Ulf y sus secuaces Tengo vínculos En este lugar Probablemente sea peor Hacer el petate Y marcharme Que quedarme Un buen punto Además Ambaris no es capaz De regentar el garito Él solo Supongo que el barrio gris Dicen que Ulfric Capa de la tormenta Asesino al rey supremo Solo con su voz Lo hizo pedazos Con solo gritarle Al uso del nombre de barrio gris Es un insulto Barrio gris es por la piel de ellos Me lo imagino Miren Justamente le atinamos a llegar A este lugar Seguro que encuentras lo que andas buscando Si no Dímelo Al mejor Todos mis artículos Bueno De todo Tienen Aquí vamos a vender Banda Pendejada y media Esta mamada Yo creo que ya la voy a vender Es que pesa 13 Doño 14 14 Si ya la voy a vender banda Ok Espada Hay que continuar en nuestro camino Eso ya nada Atuendo Un letra talos No Botas 0 47 Esto Eso no Ah de veras Los pinches Yelmos Ya Dios Ese también Ese también Ese también Ese también Ok Pociones No voy a vender Ni madres Pergaminos No Comida Nada Ingredientes ¿Qué pedo A ver Vale Dos Vale Uno Vale Ocho Eso no Vale Vale Cuatro Conrado Rice Ah esto ya también En la goma ¿No? Comida Ingredientes Libros Vale Veintitrés Osea los libros También vale Sombras Arrebatadoras Bueno esto no Oh Las amatistas Ya no tiene dinero Ya no tiene dinero No Osea Ya ni No me la puedo creer Y ya Es todo lo que puede vender Osea Sego Teniendo Mil Estupideces Aquí Y ya Me chingué Bueno De todo Un poco A ver ¿Qué tiene él? ¿Qué pedo Con esas? ¿Vieron? Flecha Enana Enana 51 Daño 14 Ay no manches 510 ¿Me lo compro? ¿Me las llevo todas? Si Yo lo ¿No? No hecha orca Ah esto también Me las voy a llevar Todas Chales Mamadas Amuleta De Arcai Aumenta La salud 10 puntos Órale La mayoría De las cosas Que yo le vendí Órale Ollitas Botas Abrir Cerraduras Órale Güey No sé Ah Está muy caro ¿No? Los armas Un chico Ok Un chingo De tonterías Este güey 180 No lo hubiera vendido Ya me arrepentí Ya vendí este Y fue el que me dio El rey Y pedo Atuendo Pociones Ahí estaban Las chidas Poción Aguante Vigor Curación Me la llevo Esta me la llevo Regeneración Veneno Conclador Aguante débil Comida No me interesa Ah Tiene cerveza Ingredientes Pero déjame ver Aquí los ingredientes Checar bien Porque No tiene Sales del vacío Libros El monomito El monomito Memoria de furia La locura De azar Príncipe Mendigo Gol de fantasmas Marinos Estos Oh Ganzúas Todas Gran germa Uy 1283 Tómala Putazo Lingote Nano Plancha Chida Que verga Quiero una plancha Por supuesto Nada de esto Es robado Solo un mercachifle Descuidado Y estúpido Cometería la insensatez De comprar Bienes robados Mierda He cometido Un terrible error Compré Un anillo De oro Y resulta Que a Viola Giordano Le ha desaparecido Un anillo Igual No 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 Mala No Que No Mames Oh Mierda Y me he hecho Con una serie De objetos De aventureros Como tú Unas cuantas Almas Intrépidas Incluso Han traído Objetos De Morbunscar El fuerte Que hay Al suroeste De la ciudad Chingao Vuelve Cuando quieras Le compré A un wey Cosas robadas No me digan Eso Mesa auxiliar ¿Por qué Tiene las mesas Así wey? Oh Una caja fuerte Wey Bueno Es que también El wey roba Pero si me meten En la cárcel Otra vez No sé Que pase La neta Mejor Así Todo en orden Esto que chicas Es Garito De la esquina De Nueva Genesis Residencia De quien sabe Quien Pitos Soy marinera En el viento Del norte Mientras nos Hemos Atratado Un tiempo Nos quemar Bueno banda Pues vámonos A la misión Principal Antes de que se nos Acabe el gameplay Estamos bien Lejos Chingao Un chemanso feo Muy bien Esperen Voy a ir aquí A la forja Esta Que los dioses Te guarden En tus batallas Quiero saber Quiero saber Que pedo Puedo crear Oh miren Puedo crear Ese Imperial No puedo Acero Orale Orale Que Guantaletas Imperiales De cero Esa Cuatro Armadura De diecisiete De valor Cincuenta Y cinco Hacha De acero Este yelmo Que pedo Esta Vino Acá No Ya puedo Hacer Este Cuatro 125 Cuero Joyería Oh bien Es joyería Con amatista Anillo Flota What the fuck 380 Entrale Pero ya Ya no puedo Hacer nada más 1200 Cuero Con diamante Es el más cabrón Bueno Si es el más cabrón Orale Los puedo Me los puedo Llevar No pasa nada A ver No Pues de una vez Cabrón Si no Y aquí Ahorita vemos Que pedo A ver La cimitarra No Es para Mejorarlo Pero no quiero Mejorar nada La fragua Que es eso De acá Banco De trabajo Es lo que puedo Crear Oh Me puedo Hacer otro De estos No Pero no Miren Podría hacer Varias cosas Banda Y luego Venderlas Tachonada Imperial Ay wey Ya puedo Hacer el escudo Imperial Si No mami Ya puedo Hacer el escudo Imperial Wey Bueno Es que Con todos Los lingotes Que agarre Ya puedo Hacer todo Wey No hay nada Ahí Cuero Nada Anillo No Si me voy a hacer Este No mames Vámonos Papá Ay que Chingonería Banda A ver Atuendo Armas No Era atuendo Es que Este tiene Aumenta La resistencia A la magia 400 Horazo Madre Que bonito Está este Cabrón Eh Uh No está Tan grande Pensé Que era una Chingonería De escudo Tío Dragones Dragones Jaja Está todo Paniqueado Este wey Déjame Checar Aquí No Es aquí Para ver Si ya está Abierto No está Abierto No está Abierto A ver Déjenme Dormir Un ratito A ver Si podemos Armarla Ah ya La me la mamé Yo puse Cinco Prepárate Para tener Problemas Es cuestión De tiempo Prepárate Para qué Es imperial Este wey Miren Ah pues es el wey Del principio ¿No? Eres guapa Eso tengo que admitirlo Pero no te acerques A mi marido Ahora sí Ahora sí Creo que cauce Boscoso es bastante Muchas gracias Muchas gracias Por encargarte Echa un vistazo A ver Ahora sí Me tengo mis Ay no mames No Banda Esto es otra Onda Amuleto Collar Collar de Según costaba Más Wey Ya toma Te lo regalo Este también Ya lo voy a vender Dieciocho Peso Cuatro Dieciocho Cuatro Ciento cincuenta y seis Adiós No Armas Atuendo Ok Pergaminos No Pergaminos Comida Tampoco Ingredientes Libros Varios Ahora sí No le alcanza A la madre ¿Qué voy a hacer? Es que puedo crear joyas ¿No? Con esto realmente No pesan mucho Pero me gustaría mejor venderlas ya A la verga Granate perfecto Pinches lingotes Estos acá Wey Sesenta y seis tiras de cuero Wey Ya la goma ¿No? Un rubí Es más Es que pedo Miren Esto no las Es que no tengo El horno Wey Puta A ver cuántos puedo vender ¿No? Oh sí puedo vender Chido Dos más Así poco a poco Porque Ahí está Wey Elocuencia aumentada Nada Bueno sí No es mucho No hay pedo Listo Anda De acuerdo ¿Qué necesitas? ¿Sí? Espérate Chale ¿Necesitas algo? Inge su madre ¡Ah! ¡No mames! Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Hijos de la verga Hijos de la verga Wey ¿Qué? ¿También ese wey Me está atacando? No mames Ah Que la verga Saben que Señores Estoy en graves Graves Problemas Ahora sí Me van a chingar Mi varo Oigan Vean cuántos Me están atacando Qué pedo Ahora hasta Las viejas Ah Que la verga Ahora qué pedo Que la blancura Te lleve Saben que banda Voy a dejar que me maten Porque no Esto no va a estar chido Debes morir ¿Quieres morir hoy? ¿Eh? Me encanta una buena lucha ¿Qué? ¿Qué puedo? ¿Quién me quemó? ¡Qué maldita sea! ¿Pero por qué todos me están atacando? Listo ¿Por qué me estaban atacando todo el mundo? Ah Que la madre Vienen esos güeyes Vámonos en chinga Mírenlos Y aquí Acá Donde no haya nadie Y aquí los mato Es que Qué pedo ¿Eh? Ya me estaba atacando todo el pueblo A ver Déjame checar algo Puta madre No Es aquí Recompensa total de una vida Recompensa más grande Cerrados abiertas Número de veces en prisión Días en prisión Siete Objetos robados Veintiocho Asaltos Veintitrés ¿Saben por qué es? Porque le compré algunas cosas Al pinche Elfo oscuro ese De mierda Entradas ilegales Le vamos a aumentar unos minutitos más banda Porque ¿Saben qué? Ya nos pasamos del gameplay Hijos de la mierda Les voy a dar con esta cabrón Desde lejitos Para que no haya pedo Porque si no Se me hace ¿What? ¿Ya se fueron? Ahí vienen Ahí vienen Si banda Pues como si no los conociera ¿Qué pedo? Es que supongo que si te peleas Adentro del pueblo Hay pedos ¿No? Supongo que hay pedos Y también Pues le di un pinche espadazo A un güey Que se me atravesó Ese fue otro De los pedos Más alejadito ¿No? Más alejadito Aguanten Eran tres Y el otro Ahí viene Ahí viene Y si me alejo Mucho Como que se desaparecen Su puta madre Ya pasando el puente Ya me la pelan ¿Pero se dan cuenta Que vienen bien lento Pero vienen hacia mi? Chale Hijo de la vieja Pinche elfo oscuro De mierda Güey Eran Eran cosas robadas ¿Cómo ve? ¿Les doy matarili de una vez? ¿O que me vengan Y me hablen de sus mamadas? Aquí si ya me la pelan Oh Esta flecha Está bien pasada De lanza Órale güey Corre bien rápido Ese cabrón No Pero pues si Claro que si ¿Quién sigue putos? Aquí si ya no hay pedo Toma A ver que me hable ¿Qué me va a decir? Oye ¿Tú qué? Oh me quema cuando me pega Ay güey Pfff Hola madre Por el reenvenenamiento No es la misma Cossión de reenvenenamiento Ay chinga Tengo muy pocas ¿No? Toma Orale güey Orale güey Tienen cosas bien chidas Este es el que vale Este es el que vale Muchos monos Malditos 100 varos Ah aquí está el contrato Ahorita lo leemos 125 Mis flechas enanas Creo que nunca te encuentras con un enano Pero eso si Este Te enfrentas contra sus putas máquinas mortales Hacen como robots El objetivo recibe Y aguante Lo voy a llevar 100 varos 125 Flecha enano Ahí vamos a leer el contrato Mapa habilidades Tienen aquí Porciones comida Varios Libros Libros ¿No? Aquí está la cantidad acordada Espero que Cumpla fielmente mi petición De darle una lección a Alexa Para que no vuelva a robar No hace falta matar a nadie Pero no tendré reparo Si lo consuelo Hijos de la amiga Me la aplicaron Ahora A ver Vamos al pueblo A ver si no me la aplican A ver si no me la aplican Es que si me la aplican Aquí a un guardia Ya valió malo Con un guardia Que me la aplique Ya se acabó Se acabó la buena onda Como acabas de llegar No seré duro contigo Pero no me busques las cosquillas Otros son malos conmigo Dice que soy demasiado simpática Dice que soy demasiado simpática Con los desconocidos Pero tú pareces buena gente Si me mosqueas Prepárate para sufrir bromas pesadas Y no unas pocas Muchas Ok Pasa Mi padre es albor El herrero Yo soy su ayudante Bueno Muñón Se llama Muñón Ah ya no me hubo pedo Que chido Espérame tantito Vamos a Ay wey Lag Ese lag Es de que ya me pasé De lanza con el video Espérame tantito Vamos en chinga a vender Y se acaba el gameplay ¿No? Que voy a Para subirlo va a estar en chinga Quería que tuvieras esto Una muestra de mi agradecimiento No quiere decir Que estemos prometidos Ni nada Aguamil ¿Mmm? Muchas gracias Por encargar Echa un vistazo Esa aguamil Se la tengo que llevar Seguramente al otro Güey de puta De Ventalia No sé No no Quiero venderte cosas Ok Banda Pues hasta aquí Dejamos el gameplay De hoy La verdad es que Ya no pudimos Vender Nada De acuerdo Espero que les haya gustado El gameplay de hoy Nos vemos en la próxima Chaito Gracias 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 Gracias.